muy buenas a todos vamos a seguir con nuestra aventura en raft a ver si hoy conseguimos algo más y avanzar aquí en él en el mar así nos encontramos más bichos y más y las distintas islas porque he visto que hay desde osos, lobos, hienas, hay de todo pero no hemos visto nada más que jabalís, el pájaro se tira a piedras y poco más bueno, hay peces de lobo uff y ahí tarda más en cargarse de lo previsto vale, vamos a ver uy va pero está ahí en mitad del mar mira, sonido a la balsa la isla rara, pero no creo que haya ningún tipo de animal lo que quiere es huevos oh, fuck Qué pinta que tiene aire. Qué pinta que tiene aire. Qué pinta que tiene aire. Ya, pero es que esa última no venía. Las otras sí tienes razón. Con el gancho solo cojo los barriles. Porque lo otro lo va cogiendo todos los salabres estos que tenemos aquí. Tenemos un montón de materiales. Voy a seguir construyendo... ...el barco. Ahora termina... Hay una lanza de metal... Bueno, si no me escucha... En vez de decir no te escucho, di que estás en Discord. ¿Por qué estás tirando las cosas aquí? No hagas eso. Estás intentando coger las cosas con el inventario lleno. No, no, no hagas eso. Si eso se queda ahí, no se pierde. Ahora sí se perderá. Es que no hay suficiente espacio. ¿Por qué te crees que yo no las cogía? Dios mío, de mi alma, de mi corazón. Claro, es que te lo estoy diciendo. No las cojas de ahí. No hace falta cogerlas. Quita de este... Quita. Vale, ya puedes cogerlas. No hace falta cogerlas de ahí. No se pierdan. Así hace falta. Porque con el mal se piran, ¿eh? No se pierdan. Pero las cajas que no cojo, para que las coja las redes, pasan de ahí. No. No, no. Pues la próxima vez que voy a coger algo, vacía el inventario primero. ¿Por qué hemos perdido cuatro gafas por la tontería? Barriles, gafas nuevas. ¿Verdad? 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 Aguirre, ¿qué opinas? ¿Debería de hacer toda esta parte segundo piso? Hostia, mira la isla esa En esa hay animales No Vale, vale ¿De acuerdo? No ... A ... ¡ controversy ¿Muerto? ¿Dónde? ¿Dónde las aves? Vale, ya te veo 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 Esto, esto Aquí hay algo que no cuadra Me ha rayado eso Metería otro ingrediente que no tocaba Ya, ya Lo he visto rápido Polinesce A ver si aguanta Hasta que volvamos Porque Tiene que nosotros Tiene que nosotros Uy Vale Vamos para allá Necesitamos animales Y esto Lo de cazar bichos Voy a llevarlo por si acaso Pero lo que quiero es ¿Qué necesitas? Dame una... Está aquí Aquí hay una lanza Aquí hay una lanza Vale Vale Cuidado que viene el tiburón ¡Hostia! ¡Hostia! Vale ¡Vale! Déjame Déjame Te voy Te tengo que hacer un arco, eh Y a terminación Si algún día seguir una entrada también Ahora cuando vuelva Recuérdamelo Y te hago el arco La guira O te doy el mío Me da igual El mío es que estoy adaptado por Aún no me A ver A ver Lo que quiero hacer es cargarme Bajo de ese tío De los Cojones Llevas tres días en partida, eh Terminación Antes de ayer Antes de ayer, sí Igualmente Viviste en el juego Pero que no pasa nada, eh Que no estás obligado a jugar Ni mucho menos Son coñas Son coñas que te lanzas Te apetece otra cosa Y a veces me apetece otras cosas No pasa nada Nada por lanzar... Entonces te da para lanzar la puga No otra cosa Tiene que hacer eso No, no otra cosa con terminación que tiene contrato lo único que os digo lo mismo que a todo el que entra aquí yo estáis todos invitados pero por favor no entréis y me lo hagáis todo porque entonces aparte de no enterarme de nada no disfruto entonces claro yo entiendo también al que sabe jugar pero a mí me tiene que entender y me ha pasado en otros juegos que lo han hecho todo y me queda atrás y he dejado de jugar por eso yo en vez de subir por las escaleritas como las personas normales las escaleritas pues yo he escalado el monte aquí está que asesinar el pájaro en serio de verdad la guire y he pegado tres navajas la guire pegando el navajazo al pájaro voy para allá a ver dónde estás a ver dónde estás ahora a ver e intentar matarlo porque ahora estamos ricos en materiales de tratar aunque gaste la flecha he visto esto algo cargado aquí pájaro de los cujones ya viene está campeándote ahí 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 qué falso ahí 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 y ahí y ahí y ahí y no soy y no sé a ver dónde está Ese es el barco. Dime, ¿has subido por el barco? ¿A izquierda? Vale. ¿A izquierda qué pone? ¿Dentro abajo? ¿A izquierda dentro abajo? Vale. ¿A izquierda dentro abajo? Míralo. Perfecto, ¿eh? Vamos, las indicaciones... Son la hostia. La pregunta es, ¿por qué el tiburón, cuando estás muerto, y está tu cuerpo ahí, no sé cómo en tu cuerpo. Y bueno, va a morir, dice. Y a mí esto me parece maravilloso, lo de que pueda disparar con el arco bajo tierra. Ah, vale. Es por placer, ¿no? Tiene parte humana ese tiburón. Uy. Hola, ¿qué tal? Pero eso que es falso, ¿me ha dado en el aire o qué? Mi flecha. Uy. ¿Le ha dado? ¿Esa flecha la ha dado? Ah. Ah. Se hacía yo. Ah, si le das, no coge la piedra. Vale, interesante. Interesante. Vale. ¿Me ha dado a dormir o qué? Ah, vale. Toma. Se han ido a la balsa. Qué mentira. No estamos en la balsa. Mía, 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 mía. Ñu, ñu, ñu. ¿Cómo te da vueltas? Mía, mía. Ay. Venga, venga, que baja, que baja. 1% me ha dejado. What the fuck. Qué falso. O sea, qué falso, ¿no? Qué mala soy, pero bueno. Eh, maldito. Maravilloso, ¿eh? Ahí, mira, vas a morir. No, pero es munición. Yo también, ¿no? Pero decirte lo a ti me hace sentirme mejor. Maldita. Te veo. ¿Qué tal? Buah. Las máquinas esquivando bombas. O sea, piedras. No le he dado. Vale. El otro día la guiré y yo una lanza mía pegada en la pierna. Menos mal que puse que no había poco amigo. De disparada así arreo, tío. Hubiera sido un puntazo que hubiera puesto poco amigo y ese lanza lo hubiera matado y esa flecha lo hubiera matado sin saber de dónde venía siquiera. ¿Qué hace, mía? ¿Qué hace, mía? ¿Ha muerto? Eh, no es posible. Ah, vale. Uy, casi. Sí. Eh, la de por... Anda. ¡Ana! Aguirre, ¿dónde estás? Ahí está ¡Eh, le he dado! ¡Le he dado! Pero estoy al 1 por 10 Bueno, en realidad no Vamos a empezar al 10% pero me van a matar Yo corro, yo corro El karma, tío ¡Ah! ¡Eh, por qué caro! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! Déjame en la cama, no puedo mirarte. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Tienes que matar al bicho. Sí, lo estamos matando por gusto, en verdad. Dejo aquí el arco. Se divide en... Se divide en las flechas. Creo que se divide en una nueva, por el botón derecho. Creo. Sí, pero no... ¿Por morirse? Sí. No sé si funciona el halo o el cifro o no sé. ¡Ay, qué bueno! 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 ¿Estás muerto otra vez? Vale. Acaba de morir Sí Déjame que coja Así cojo las Hostia Que suelta la cabeza Toma Eso Mira voy a poner un momento Toma No te queda muy bien que digamos La verdad Está ahí sobrepuesta El gorro El gorro del pez lobo Queda mejor Vale vamos a buscar animales He visto dos llamas Pero quiero un pollo A ver si por algún casual Encontráis un pollo Anda He encontrado ya Lo de la seta Y el tesoro Pero a ver Por lo visto Ya la habías encontrado tú ¿No? La aire No hay baúl Ah sí Sí, sí, ahí Ahí está Uh, receta Eso sí Va a ir por ahí A ver si por algo Hay algo Y habrá que matar A los peces lobos Que haya por alrededor también Los podéis matar con el arco Que es mucho más fácil Hagáis como yo Y lo matéis con la lanza ¿Veis? 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 ¿Veis algún animal? ¿Veis algún animal? Un lado ¿Y dónde estaban las llamas, tío? Ya las veo ¿Dónde están las llamas? ¿Dónde? 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 ¿Dónde están las llamas? ¿Verdad? ¿No las llevamos, la guira? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven, llévate tú una ¿Dónde está el barco? Yo pensaba que iban a poner ovejas con las cizallas de las ovejas? No, no, tío Jamás No puedo nada con la llamada Creo que es por ahí Creo ¡Eh! ¿Quiere comer llama el tiburón? ¿Dónde está? ¿Ilimination? Dime ¿Cómo sé que se llama tu llama? Eh... ¿No te puedo llamar? ¿Ya? ¿Es la que llevo yo joder? ponerle termita como queráis me parece correcto vale ya no está sola visa asia y termita ahí ahí dentro una cizalla de esas para que siempre que queráis les las quiles ya falta lo del mar vamos a finiquitar lo del agua no voy a plantar nada hasta que volvamos porque la gaviota hace las suyas está triste porque porque está triste donde pongo algas estas y dos peces de globo en la zona están hay cofres aquí está todo ordenado la carne cruda o sea la carne cruda o ingredientes crudos que no están cocinaos en el baúl de la izquierda del cofre y esto que no se lo que es una bava o algo de eso ah aquí a al horno directamente mírame vale me voy a al agua me voy a al agua ¡Gracias! Por la noche el agua, eh, te lo digo Polvo explosivo para que lo queríamos Que era para algo... Ah, para los lanzarredes, vale, vale, vale No hay espantapájaros, por eso he quitado las semillas, no las pongas hasta que no nos vayamos No, que se como las tres cebollas, termolachas Pero es que si los pones al final cuando volvemos no hay... No hay ninguna semilla, las perdemos No hay ninguna semilla ¿Por qué decías que Brisa estaba triste? Mira que esta racha... Estaba comiendo, ¿no? No hay ninguna semilla Hay que coger la lana si es si, eh, que hacemos mochilas y la mochila te amplía diez huecos, tío ¿Cómo flipas? A ver... ¿Me ves con la mochila puesta? Sí Gracias Gracias Pues... Una vez que veamos que tienen lana hay que pillarla y así hacemos... chila Vale... Vamos a esperar debajo de la agua... Vale... Vamos a esperar debajo de la agua... Mire, con el arco no llega a pegarte nunca al boca... Porque... Nada más lo veas que va hacia ti... Le pegas... Con el arco... Total, luego vas a recuperar las flechas, así que... Es un putazo... Y os podéis hacer más flechas, eh... Se escuchan las llamas ahí... ¿Quieres? ¿Tú? Una pineta... Bueno, voy por la izquierda a dar la vuelta a la isla y coger todo lo que vea. Si alguien quiere ir por la derecha, se la va a dar la vuelta a la izquierda. Si es que odio oscuridad y bajo el agua, ¿sabes? Supongo que el cofre bajo el agua ya lo has cogido tú, Termination. Había uno al lado de los peces globos, había dos peces globos en el iso. Casi muero porque estaba demasiado hondo. La chatarra hay que cogerla también. ¿Y en la cueva has entrado? No encuentro ninguna cueva. Por lo menos no lo ha visto. La cueva. Igual que respawnean los tiburones, podrían respawnear los peces globos, ¿no? No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hacéis? Está aquí de nada bueno, si no, no diría GCC, 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 GCC Y Peotel no habla, o sea que... Está aquí, está aquí ¿Me has preguntado que qué hacéis? Pues me están entreteniendo por el guaso a mi sobrino Ah, vale Por cierto, yo no he firmado ningún contrato, ¿eh? No lo ha dicho Senfar, ¿eh? ¿Qué? Las contrademandas a Senfar Es el que lo ha dicho No sé dónde lo sabes, él está claro Ya, ya me... Que te digo lo mismo que a todo el mundo No estás obligado a jugar Si juegas es porque te apetece y porque quieres Eso que a mi Si A ver, ayer no jugué porque Ayer me despertaba a las 7 Que no tienes que justificarte, te lo estoy diciendo Porque no te lo vayas a tomar En serio lo que he dicho del contrato Ni nada de eso Estaba siguiéndole la coña a Senfra Vamos Yo no lo digo a nadie El que quiere jugar, juega Repito Lo que voy a hacer Voy a hacerme el gancho este ¿Cómo se llame? ¿Alganzulo? Si ¿Estás pelándote con la gavieta al aire? Si, estaba en ello Ahora está la gavieta tomando el sol ¿Qué has tirado por la izquierda? ¿Dices? Yo estoy ahogándome Bien Es que me he encontrado dos cofres Y un montón de minerales Pero me queda poca vida Encima Pues como me pide el tiburón me mata Me he pegado dos cofres Eso, pues entretenlo Me va a matar Me va a matar Perder la oportunidad de coger Todos los minerales que hay aquí Dios mío Hay que hacerlo en 20 veces Pero lo veo Que hay que coger minerales y de todo, ¿no? Ajá A ver, estoy terminando de Farmear toda la isla Porque Sería una pena Porque siendo tan grande Y teniendo de todo Que a lo tonto llevo 15 minerales ¿Sabes? Farmeados Es que este sitio está plagado 18 ¿Y ahora? Y ha matado a otro pez globo Y el cobre No sé si ahogarme para cogerlo, tío Porque Tenemos un montón Mereza la pena ahogarse Por cobre Por un pez globo, sí Eso parece una cosa rara Que voy a Que voy a Y bueno, finiquita Pero lo hago finiquita Me hace gracia Que las flechas Si le das al suso dicho Bien Pero si no Entonces hacen el efecto agua Que deberían de hacer Porque una flecha bajo el agua Con un arco No tiene fuerza Entonces si fallas Y no le das al bicho Si que hace el efecto Que deberían de hacer Y me hace gracia Ya pasaban Vale, pues ya ha matado Dos pez globo Menos así fructífera Esta guilda Voy a seguir dando la vuelta Por este lado Yo creo Y ya lo tenemos Hasta aquí ya Y la guire está ahí En el agua Echa tarra Es la arena O arcilla Yo creo que es arena Ah, pero Ese eres tú O sea que eres igual Que la guire Has cambiado el personaje ¿No? Si Era maya Y es una chica El puesto del chico Es que no sabía Que me podía cambiar Personaje Hasta que me lo dijeron ayer Ah, vale Creí que lo viste Cuando lo vi yo El otro día Ah, que vale No lo sabía Aguirre ¿Qué cojones Estás haciendo? Ay, Dios mío Aguirre Deja 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 Sí, por favor Pedra No hace falta O piedras Tenemos suficiente Diente Diente Ah I'm scared Hi No, no. ¿Sabéis cómo va el tema de las comidas? Pues si os fijáis he puesto las recetas aquí encima del exprimidor y de eso he puesto las recetas. Por ejemplo, si te fijas te pone por ejemplo para la sopa de verduras requiere o cuatro patatas o cuatro remolachas o cuatro mezclas pero tienen que ser cuatro o sea puedes poner tres patatas y una remolacha o tres remolachas y una patata o dos y dos pero bueno en definitiva tienen que ser cuatro y eso hace la sopa de verduras. Y luego por ejemplo si quieres poner y hacer una... joder se ha hecho... se ha hecho oscura. Estofado de pescado sencillo. Tienes que poner dos de la línea primera y dos de la línea segunda. Da igual en qué... en qué posición las pongas. Siempre que sean dos y dos. Aquí hay una que pone por ejemplo el batido de frutas básico que es el que hago yo quiere un mango, una piña y dos cocos. Pues ese lo tienes claro. O sea no hay más. El coco loco son tres cocos y una remolacha. Y los otros pues no los he hecho todavía porque no hay plátano y no hay... Sé que era el otro. Fresas creo que es. Es por un momento de어야 relojos. Pien. Se ha hecho un cuadro en dos Partners... Hay que mirar si necesitamos todos los palos Porque yo creo que no Que es cada dos Por ejemplo Esa es una boca ¿Nos vamos? He metido también una alga plateada Que eso no sé si lo habéis visto Es la primera vez que lo he visto A ver, ¿dónde lo has metido? En el cofre de este Alga plateada Y además es comida, ¿no? Porque pone tiene sabor bastante amargo Voy a intentar invers... Ah, no, no, no deja ¿Has probado a meterlo en la de esto de cocina? No, no deja ¿Qué va? Pues no lo sé ¿En lo de los zumos tal vez? ¿En lo de los zumos? Sí, mira Mira, en el batido plateado Eso es el alga, ¿no? Sí Sí, tiene pinta así Pues necesitamos leche, mango y plátano Bueno, nada Lo voy a meter en los ingredientes de aquí Para que sepáis dónde está Lo único que no sé dónde se saca es el plato En bananero, ¿no? Pero es que no lo... Me refiero a que no he visto No, yo tampoco Yo tampoco Nos vamos Voy a seguir construyendo Ah, bueno Alguien ya... Ya nos han movido O sea, la guire Ese alguien es la guire, obviamente Eh... Os dejo aquí los minerales Y los vais haciendo Bueno, yo llevo 16 Vosotros también llevaréis minerales Supongo No, yo acepté todo No, yo acepté todo Cada dos Y también necesito Mira, mira, Dani ¿Qué? Mira la alpaca Ay, ¿por qué está triste? Yo creo que es con la comida o algo Pues eso hay que regarlo Este no deja ponerlo por la mesa ¿Qué pone? La mesa abajo es seguro Vale, pero... Déjame y... Y yo sigo Lo más seguro es que Esas mesas las debamos de poner arriba O... Las debamos de poner en algún lado Donde nos moleste O quizá no Nada te lo digo Pero hay que... Hay que poner... Hay que poner... Luces o algo Porque esta parte de aquí abajo Se la queda a mi oscura ¿Y vosotros pondríais paredes? O... O... Casi que no Yo que... Soy... Más de los techos más altos Pero no solamente aquí en todos los juegos No me gusta estar en el pecho tan cerca A ver... Es que... Los pilares eran de dos tamaños Y era por no poner un pilar Y otro encima ¿Qué se puede hacer? ¿Queréis que lo hagamos más alto? No, no... Como queréis Aguirre, ¿qué dices? Vale, pues coge la hacha Y empieza a quitar todo lo que has puesto Esto todo Porque vamos a hacerlo bien ¡Gracias! Es cada dos o cada tres O cada cuatro Uy, los pilares Me parece que aquí están cada dos Ya Pero es que yo creo que están mal puestos O sea, yo los puse a reo Básicamente es lo que quiero decir Eso sí que no lo sé tampoco No... A ver Digo yo que habrá Como en algunos juegos Que te limitará O sea Si pones una En el pilar Algo habrá aquí Que ya no te dé Lo que parece Vale Vale Es cada dos Si ahora lo habéis puesto bien ¿No? O... Voy a probar A ponerlo cada tres El tiburón está ahí Haciendo de las suyas A ver Cada tres No, cada tres No, cada tres No, cada tres El tiburón está ahí Vamos. ¡Suscríbete! Y esta escalera tampoco. ¡Suscríbete! 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 Cuando termine de hacer los dos minerales si esos, por favor cambiarlos de sitio! bala el aire está lleno a la guerra por ejemplo aquí abajo que ya está puesto el techo luego ya los ubicaremos es de mientras para que no molesten el aire está lleno el aire está lleno el aire está lleno para que no se siente el aire está lleno el aire está lleno que no se siente la luz que no se siente ¡Gracias! Se pueden agilar a las llamas, creo ¡Ay! ¡Coger eso que acabo de...! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Coger eso, coger eso! ¿Lo has cogido todo? Mierda Creo que sí, lo he salido No, 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 no ¡Los! Las estaciones de cocina y eso, las pongo abajo, las pongo arriba, como lo queréis ¡No, no, no, no! Lo que diga Lo que diga Lo que diga Quero que me diga Cuero que diga Esa, pues, lo que diga Y, lo que diga ¡Gracias! Ya no tengo más materiales La fama me ha dado otra vez ¡Gracias! ¿Dónde está...? ¡Ah, vale! Todo el mineral está fundido, ahora estoy fundiendo el cobre ¿La receta dónde la habéis puesto? ¡Ah! Las recetas que he hecho del exprimidor con la forza ¡Gracias! 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 ¿Te has puesto al gato dirigiendo? ¡Gracias! Esta parte no la voy a tapar, la del huerto Bueno, acabo de descubrir cómo dividirlo por la mitad ¿Cómo? ¿La ruleta de ratón? ¿Le das clic al objeto? Sí, es lo que he hecho antes Pero... ¿Clic con la ruleta? Con la ruleta, sí Ah, vale, pues yo lo que he hecho es girar la ruleta Dándole justamente, hundiendo la ruleta Se lo divide por la mitad directamente Bueno saberlo ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. ya está. Y 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 ya está. ya está. Ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. 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 está. ya 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 está. fortificando. ya está. 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 está. ya 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 está. está. ya 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 está. está. ya 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 está. está. ya 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 está. está. ya está. está. ya está. ya está. está. ya está. ya está. aquí. ya está. ya está. ya está. aquí. ya está. ya está. está. ya 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 está.